Música Recibimos con un fuerte aplauso a la segunda señorita aquí en la noche Soledad Castro Virasoro ¡Fuerte el aplauso, Soledad! ¿Cómo están? Yo hablo de cosas de mujeres Igual si sos hombre y te reís, oiga, chas Conmigo no porque son muchos, chicos Pero vos te reís y la mina de al lado dice ¡Ay, qué topado! ¿Le gusta? ¡Ay, chicos! ¡Qué lindo! Tengo un arreglo con la asociación de psicoanalistas Que vamos a cagar la vida en este momento A mí hay cosas que no me interesan Las cosas que supuestamente te tienen que importar Por ejemplo, la celulitis ¿Te tiene que importar la celulitis? ¿Para qué? Si tu novio... Yo me puedo poner el pelo en verde fluorescente Y mi novio no lo ve No se da cuenta la diferencia ¿Y saben por qué? La palabra ya lo dice Novio, chicas ¡Novio! Un novio es un tipo que nunca ve nada Y vos me decís ¿Sabés cómo te trataba? ¿No sabés cómo te trataba de no estar en esa mina? Y el tipo dice ¡No, Luis! Ahora, no te quejes Porque ese mismo tipo Vos te clavas una tanga de leopardo Incrustada entre la celulitis y el rollo Que te la tenés que sacar con pinzita de depilar Y el tipo te aplaudes Porque lo único que yo hago es con la tanga Lo otro... ¡Gracias! ¡Gracias!